Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mis sufrimientos En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Ante ustedes, Armando Arredondo y su lindo Eduardo José Vallenato, escucha pura calidad y buen sonido Al estilo de Anonymous, el hacker musical Anonymous Y sin más que decir, arrancamos de esta forma Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida, me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, me mima, me ama Una sirena encantada, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura, con una palabra Como por arte de magia, me lleva hasta el cielo Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma ¿Quién dice que yo no te quiero, mi vida? ¿Quién te echó esa mentira? Pa' acabar nuestro amor Si alguien me escuchó, que tengo otra en mi vida No lo niego querida, yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Nevis Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar Astrid, esperarte en tu mirada Como te quiere tu rey Anonymous, el hacker Musical Está mezclando El caicareño DJ Andri José Desde que entraste en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir Si algún día te me vas No sé si será mentira Pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír Y en mi futuro está Y ahora podría regalarle mi canción Que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame A darle vida y esta ilusión Acompáñame Acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias La quiero en mí Que después de ti Va a nunca volver y a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Producciones Richard Coa Llegó de nuevo el amor a mi vida Las viejas heridas por fin se acabaron He conquistado la mujer más linda La luz que ilumina mi cielo nublado Que hermoso es uno sentirse Queriendo y ser correspondido Todo es bello, nada es triste Cuando se obtiene un buen cariño Se fue el verano y volvió la primavera Mi mar llegó a tus arenas Pansamente enamorados Emocionadas Tú me abrazaste mi reina Y me calmaste las penas Yo tu amor me había causado Hoy soy feliz Porque me sonríe la vida Es que el amor Nos brinda satisfacciones Puedo decir Que en mi alma ya no hay heridas Mi corazón ya no vive de ilusiones Calet, Caner y Heiner Morales Y Circo Anonymous El Hacker Citar Ayose DJ Andri José El Caicareño Los claves Los claves Y Jorge Rodríguez Este es mi cariño No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mi Si tu crees que es lo mejor Alejarte de mi Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú la vivías Que tan solo en mi sitio Yo tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mi Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozada el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras ¿Quién iba a pensar que con solo verte Me iba a enamorar de ti? ¿Quién iba a esperar que sin conocerte Tú te ibas a meter en mí? ¿Quién iba a pensar que con solo verte Me iba a enamorar de ti? ¿Quién iba a esperar que sin conocerte Tú te ibas a meter en mí? Tú te ibas a meter en mí Quizás cuantas veces Yo juré que amaba Pero me doy cuenta Que siempre mentí Eran ilusiones Solo eran palabras Mi amor verdadero Lo vivo por ti Y que me perdonen Las que ilusionaba Es que yo ignoraba Lo que era el amor No botan los besos Caricias, palabras Solo lo más No me queda en mi corazón Solo me faltabas tú Para ser feliz Solo me faltabas tú Para sentirme bien Solo me faltabas tú Para ser feliz Solo me faltabas tú Para sentirme bien Cuando no te tengo cerca Es mi noche gris Cuando ocurre lo contrario Es mi amanecer Solo me faltabas tú Para ser feliz Solo me faltabas tú Para sentirme bien Solo me faltabas tú Para ser feliz Solo me faltabas tú Para sentirme bien Armando Y el álvaro Este es mi cariño Inversiones Roy Frank De Franklin Zamora Producciones Melena La supertienda musical Si así es el amor Dicen los que saben Que solo se siente una vez Hoy lo siento yo Me siento distinto Parece que he vuelto a nacer Si así es el amor Dicen los que saben Que solo se siente una vez Hoy lo siento yo Me siento distinto Parece que he vuelto a nacer Y el enamorado Se duerme en el hielo Camina en el suelo Sin frivicador Se siente importante Quiere lo más bello Y es como me siento yo En el día de hoy Todo el pensamiento Se ocupa de ella Y no tengo tiempo Para pensar en más Por ella es mi luna Mi cielo, mi estrella Mi fe, mi esperanza Mi tierra y mi mar Solo me faltabas tú Para ser feliz Solo me faltabas tú Para sentirme bien Solo me faltabas tú Para ser feliz Solo me faltabas tú Para sentirme bien Cuando no te tengo cerca Es mi noche gris Cuando ocurre lo contrario Es mi amanecer Solo me faltabas tú Para sentirme bien 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 Antónimo Te metiste en mi corazón Y en mi alma Tu nombre grabé Lo más lindo Que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso Escuchar tu voz Y un hechizo El tono de tu piel No me dejes Con esta ilusión De darle cariño Eres la reina Más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido El encanto Que hay en tu mirar Y reina linda A mi mundo Le falta tu sol Con estos ojos Color miel Me hace suspirar Yo quiero habitar En este mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar De cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo estoy feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina No estoy feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Esa cara de muñeca bonita Esa es la que me fascina Estoy enamorado De tu alma De tu mirada De grita Nuestro amor Será un milagro Desde que Dios Sabía ser Tú serás todo Mi tesoro La dueña De mi querer Porque todo Lo que quiero Estarte mi amor Porque todo Lo que anhelo Estarte mi amor Yo nací para quererte Y darte mi amor Y para vivir contigo Y darte mi amor Tú eres lo que había soñado Para darte amor No te vayas de mi lado Para darte amor Porque de hoy en adelante Te prometo Quererte Solo a ti nada más ¿Cómo olvidarme de todo Si tú me enseñaste a amar? ¿Cómo ignorar que en mi vida La única mujer eres tú La única mujer eres tú ¿Cómo olvidarme de todo Si tú me enseñaste a amar? ¿Cómo ignorar que en mi vida La única mujer eres tú? Quiero pasar mi vida Soñando contigo Y que mi amanecer Será tu linda cara mujer Escuchar que me digas Que soy lo más lindo Te sentirás mi alma Dentro de tu alma mujer No deja pa' nadie Hoy después de un largo camino Conocí la mujer más bella Parece que encontré la estrella Que Dios había marcado en mi destino Como un manantial cristalino Te vieron mi sol, mi reina Hermosa fue la tarde aquella, mi amor Cuando sonreíste conmigo ¿Qué emoción siento yo a tu lado? Tú eres la mujer que había soñado La dulzura se convierte en encanto Cuando te miro Es invento lo que siente mi alma Cuando me irá Nuestro amor será pura y cristalino Será mi dilio En ti tengo todas mis esperanzas Tú me fascinas Quiero vida amor, quiero vida Mi amor quiero vida para amarte Quiero un reino amor, quiero un reino Yo quiero un reino para brindarte Quiero vida amor, quiero vida Mi amor quiero vida para amarte Quiero un reino amor, quiero un reino Yo quiero un reino para brindarte Recuerda en este tema Yo me quise morir cayendo de rodillas Llorando como un niño Y sin tener consuelo Me he preguntado al cielo Hay porque este castigo Que me mata por dentro Contéstame señor Si sabes que la amo Y le he entregado todo Hasta mis diez contados Que no sé cuántos son Sé que no me conviene Que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo Porque no puedo más Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Y con tu ayuda Yo la olvidaré Porque solo yo no puedo Y tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Mi alma Hacemos que viajes Unas décadas más atrás En las mezclas DJ Andri José Urbina El caicareño A veces yo pienso que tú No tienes corazón Porque te quedan fácil heridos Tan seguido mi alma A veces yo pienso que tú No crees en el amor Porque estás apagando la luz De mi esperanza No te da tristeza Haberme dolido Derramando lágrimas Por tu vida Desesperado Por estar contigo Y tú no me entiendes No sé qué está pasando Será que ya no quieres Nada conmigo Sé sincera Y no me digas mentiras Dime ya si nunca me has querido Por favor Ayúdame Y no me causes heridas Me llene de hoy día Tu comportamiento No sé por qué te portas Tan indiferente Tú sabes que yo doy La vida por tus besos Qué lástima me da Que lo mismo no sientes Ya has ganado Con destruir mi sentimiento Dejándome una marca Creo que para siempre Será que nunca has pasado Por todo esto Y te ha dado lo mismo Porque no me quieres Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás No causarás más heridas Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás De tu fantasía Para Luis Alberto Tomás Darío Y Mateo González En Maica Víctor David de Venezuela Nenes Vídex Tu página mente que era Cómo decir que te amo Cómo decir te quiero Cómo extrañar tus besos Si nunca te he besado El mundo tiene un dueño Y tú no lo has notado Es el amor de aquellos Quien vive enamorados Quiero saber si eres bonita Por dentro y por fuera Con tu alma Quiero ser el manantial De tu agua Para beber de tu boquita Porque esta sed no se me quita Hasta no besar tus labios Te hagas Una rosa que tenga espina Nunca te la daría mi vida Porque te harían heridas A tu alma Te vio como una golondrina Volando muy alto en mi vida Sin mis manos poder Alcanzarla Y yo no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Yo no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Anonymous El Hacker Musical El Hacker Musical Yolvani Sopárquez Un amor para toda la vida DJ Andri José El Caicareño Mi vida Por siempre está unida en tu vida Sabes muy bien Que eres mi reina consentida Mi amiga fiel La que me tiene enamorado Hoy siento Que Dios te puso en mi camino Y yo te encontré Y se unieron dos sentimientos Pa' mal o bien Ya nada puede separarnos Tanto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Es inmenso Lo que mi corazón siente Ven morena Dime por Dios Que me has dado Yo quiero gritar Lo que llevo en mi No puedo callar Lo que siento yo Quisiera gritarle Al mundo y a Dios Que te amo tanto Que yo sin ti Seguro moriría Cortito el tiempo Pa' amarte más No alcanzaría mi vida Niña inocente Niña inocente De mis amores Rayito de luz Tanto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Es inmenso Lo que mi corazón siente Ven morena Dime por Dios Que me has dado ¿Quién fuera el mundo Y que abarcara Todos los corazones Que envidese Te invitará Las penas Que un amor Les dejó ¿Quién fuera el tiempo Y que contara Las historias De amores De aquel pasado Que rompió Una esperanza Junto al triste Lloró Yo no estoy mundo Ni tiempo Tan solo tengo Un alma Para quererte Que no me falte La vida Quiero mirarte Frente a mí Siempre Siempre Que te dirán Las estrellas Que decidan El futuro De tu vida Podrás cantar Tu canción Junto conmigo O acabarás La ilusión Que existe en mí ¿Y quién podrá Consolarme Cuando no tenga Las fuerzas Para irme Lejos Muy lejos Y en otro Amor Ser libre De la tristeza Que cause Estar sin ti Será feliz Pregunto ¿Quién va a saberlo? Te esperará Un camino Vete tranquila Si perder No te importa La luz Del cielo Te hará sangrar La noche Nuevas heridas Y si este amor Es mi suerte No hay palabras Quiereme Y si este amor Es mi vida Dejo todo Y te amaré Y si este amor Es mi suerte No hay palabras Quiereme Y si este amor Es mi vida Dejo todo Y te amaré Roberto Uscari Y tus lindos hijos El Rincón Musical De Pico Inversiones Eloís Music Audio y Video Leo J Alicia Patricia Maestro Y Manuel De Cristo Toro Muy especial Hoy me encuentro triste Y he querido verte Para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos De tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos De la mano Sin rencores Sin mentiras Vamos a contarnos Toda la verdad Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar De ti Hoy Solamente me queda Una inquietud Y es saber Si me ha dejado Llamar O tan solos Vigilos Ser feliz Dime la verdad De tu amor Si todavía Me quieres A mí Dime la verdad Por favor Porque yo Si me muero Por ti Aquí en el alma Guardaré Por siempre El secreto De los dos Sabes que siempre Te amaré Confesarlo No me da temor Para mis hermanos Posiblemente Posiblemente Tengas otro cariño Pero estoy aquí Si es preciso rogar Voy a rogar Por ti Perdóname Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Amor Yo tengo tanto Que decirte No imaginas Los momentos Que quise perder la vida Cada noche Tus recuerdos Me causaron mil heridas Por Dios Que sentí morirme Tal vez el cielo Pueda confesarte Que he llorado A cada instante Desde que no estás Conmigo Que me ahogaba En tanto olvido Al saberme Yo el culpable De tu adiós En mi camino Yo sé que hay mil motivos Para odiar Pero también mil veces De ternura Si yo fui el viento Que besó tu alma Cuando tu risa Se perdió en la luna Yo quitaba Cada lágrima En tu cara Cuando alguien manchó Tu sueño Con engaños Y mentiras No es que quieras Recordar Que fui en tu mundo Yo sé que fui Más que un beso Yo fui más Amor queridas No me quieres Yo voy a morir Dime Vuelve conmigo Y me darás la vida Si no me quieres Yo voy a morir Mi amor Vuelve conmigo Y me darás la vida Cien años quizás No van a alcanzar Para dejar de insistir Por tu amor Para dejar de soñar Con tu ser Aunque digas que no Anónimo Infinitas canciones Cantaré En millares de noches Para ti Y lo que nos vean Y lo que nos vean Me alcance Eso haré Para vivir en ti Allí quiero vivir Quiero cruzar Quiero morar En tu vida En tu vida Mi sol se cansará De iluminar Mis pasiones restringidas Mis pasiones restringidas Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí No puedo aguantar No puedo aguantar mil años más En este mundo Por ti Mi fuerza No desmayará Aunque el mundo Se canse De mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel DJ Andri José El Caicareño Lo desviste Y todo terminó Quizás jamás Tuvo que terminar Quizás también Olvidaste que yo Tengo Un corazón Que sintió el final Mi alma inocente No quiere llevar La culpa de algo Que no cometió Mi corazón Hoy te quiere escuchar Dile Quién tuvo la culpa Entre los dos Dile que no estuviste ¿Quién se cansó De amarme? Es como un niño bueno ¿Quién sabe Si lo engañes? ¿Qué le dirás A mi alma? Tal vez no quiera Oírte Esta tan lastimada Que solo podrá Que solo podrá reírse Entonces me reiré Llevando allá ante mí En suerte cantaré Y va a dolerme más Dísele al corazón Él va a creer en ti Mientras que mi alma y yo Jamás perdonarán Dísele al corazón Él va a creer en ti Mientras que mi alma y yo Jamás perdonarán Dile que no es tu vida Quién se cansó Quién se cansó de amarme Es como un niño bueno Quién sabe Si lo engañes así La llevaré en mis sueños Cada vez que Dios permita Sembrando en sus mejillas Una mata de sonrisa Y haré de la mañana Un canto para ti Se ha ido de mi vida Y no quiero reconocerlo Y diariamente le hago Creer al alma que late Que hasta canta conmigo Y la puedo escuchar Y siento Que es muy difícil Aceptar que no me ama Si muchas veces Respiro sobre mi cama Y lo que duele más Un día me dijo Que nadie la amaba como yo Recuerdo Que ya me trajo Su corazón destrozado Y olvido a quien me amaba Por irme a su lado Y ahora me lastimo Y nadie quiere hablar De mi melancolía La llevaré en mi alma La llevaré en mi vida Cada vez que respire Y siempre que sonría La dueña de mi vida Bendice mi mañana Y aunque no estés conmigo Nunca voy a olvidarla Que me importa Que me importa Que haya un millón De caminos Entre su vida Y mi vida Que me importa Que haya un millón De ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré en mi alma La llevaré en mi vida Cada vez que respire Y siempre que sonría La dueña de mi vida Bendice mi mañana La, 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 la Mariana Álvarez Ay, yo Estás escuchando Anonymous El hacker Musical Que todo el mundo Te quieran como novia En el barrio A ti es que te dan Serenata Todo el que te ve Enseguida se enamora Eres muy bella Por eso a mi me mata De nuevo con el silencio De la noche Con mi guitarra Estoy frente a tu ventana Con el temor Que me hagas algún reproche Pero esperando Que aunque sea de esa gracia Que yo me voy a soñar A ese mundo Que inventarme tocó A donde imaginariamente Los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios Que son inspiran pasión Aquí es solo Donde tu corazón Suspiran por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti DJ Andri José Oscar Cantillo Que linda guitarra El caicareño Te han hablado mal Que no te quiero Que juego contigo Que digo mentiras Te han hecho dudar Que ayer de tarde pasé de la mano Con otra distinta No sería capaz de fingir Que te quiero si no es verdad Yo nunca te puedo mentir Y no pienso hacerlo jamás Dios nos puso a prueba Una vez Nuestros caminos se paró Pero nadie pudo vencer El amor que hay en que los dos Cuando el amor es verdadero Tiene principio y no tiene final Si en realidad uno es sincero Hasta un error se puede perdonar Que no termine nunca nunca Que no acabe jamás, jamás, jamás Que no se acabe nunca, nunca Esta felicidad Que no termine nunca Esta felicidad Ay que no se acabe nunca Esta felicidad Si me alcanzara más el tiempo Estaría junto a ti A cada instante Y en todos los momentos Brindándote amor Pero no comprendes Que también yo nací Para dedicarle tiempo A mi profesión No ando buscando Quien te pueda reemplazar Como el marinero aquel Que brinda un beso Y se va De puerto en puerto Te estoy amando Y en mi alma hay solo un lugar Para poderte querer ¿Cómo te voy a cambiar Si yo te quiero? Me estás haciendo daño Tus celos mujer No tienen razón Desconfías de mis actos Y a mi buena fe No le das valor Desconfías de mis actos Y a mi buena fe No le das valor Vamos a cambiar La duda Por fuerza Mi amor Vamos a cambiar Te ruego Aparta el temor Anónimo Tú y yo Sol y agua Mar y arena Dulce mezcla Entre fuego y pasión El espacio Entre el cielo y la tierra Tú y yo Tú me amas Tú me piensas Y te juro Que igual estoy yo En eclipse De amor Y mi corazón Feliz De un sueño hecho realidad Que se va metiendo En mi Forma De amar No habrá tiempo Ni distancia Para quererte No habrá noche Ni mañana Que no defiendes Después de ti No hay más nada Que me despegue Ni caricia Ni palabra Que me queme Y mi corazón Feliz De un sueño hecho realidad Se va metiendo En mi Forma De amar Se fue mi amor Bonito Una mañana Y esta vez Yo no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía Sabía Que ella Nunca Iba a volver Me duele Porque yo La me Debería Y ella No Nunca Me pudo Querer Más No la culpo Porque siempre Fue Sincera Que Dios Bendiga Siempre A esa Mujer En donde Quiera Que ella Esté Le deseo Sinceramente Que le vaya Bien Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llénela De amor Dejó Tanta Huella En mí Que no Podría Olvidarla Dejarla Yo así Partir Fue mi Forma De amarla Dejarla Yo así Partir Fue mi Forma De amarla Aquí está Aquí está Anonymous El Hacker Musical Juan Carlos Y Guillermo Vamos Tiroz DJ Andri José El Caicareño Anda mi alma triste Otra vez Si nuevamente Volví a enamorarme De alguien Que no Conoce El amor Me ha dejado Herido Y se fue Marcho muy lejos Dejando mi vida Muy triste Perdida Llena de dolor No encuentro La forma De amar Si entrego Todo Doy lo más bonito Pero no me corresponden Igual Como quiere Que sea feliz Si me has quitado Todo tu cariño Quede como un niño Solo y sin amor Rodriguito Oñate Y Carlos Rodríguez ¡Qué felicidad! Y esa angustia Yo vivo por ella Y ella es feliz Sin importarle nada Quede solito Sufriendo esta pena Y sus recuerdos Me parten el alma Como quisiera Estar libre Y alegre Pero no puedo Solo vivo triste Como quedando Cuando no lo quiero Mi corazón Sufre Porque te fuiste Soñaré Hasta que pueda soñar Sufriré Hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré Sus recuerdos Y mírame en mí Cantaré hasta que pueda cantar Viviré hasta que pueda vivir Pero no dejaré de tenerte Muy dentro de mí Anónimo Yo no puedo ocultar Este sentimiento Que llevo en el alma Ya no puedo opacar Más con el silencio Mi nueva ilusión Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas Si esto no lo esperaba Pero en mí Puso la ley El amor Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas Me disculpas Si esto no lo esperaba Pero en mí Puso la ley El amor Yo no puedo seguir Diciendo mi piel Que he visto en las noches Los rayos del sol Yo no puedo seguir Diciendo tus besos Llorando en silencio Por Dios triste estoy No pensé que podía enamorarme Y ya ves El final sucedió Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí Me domina el amor Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí Me domina el amor Esto es Anonymous El hacker Musical Son las cinco Ya se fue la madrugada Fue imposible Que me amara Más que a él Hoy te marchas Y regresas A su casa Es nuestra última La última vez La última vez Que te he amado De los dos Es un secreto Y me duele Aceptar que volverás En tu mundo Ignorando el sufrimiento Que te puede causar Y me duele Porque te amo Yo lo sé Nuestro último amanecer Ya pronto dices Adiós Puede entenderlo Tú estás queriendo Aceptarte Y no sé Si serás feliz Te llevas todo Con tu adiós Cada momento Que viví Esta noche Junto a ti No te da más Que dolor Lo siento Lo siento es que Te tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós ¡Cantos bien! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres morales! ¡Mi tía! Ya tres horas se han pasado Se hace tarde Haz de prisa Tu vuelo Partí a las diez Ven conmigo Y acompáñame a la mesa Y toma junto a mí El café Ríe conmigo Por las últimas caricias Que desde hoy Serán recuerdos Del ayer Con la foto De los dos En tu equipaje Dije un amigo Lo siento es Que locamente de ti Se enamoró Yo no quisiera otra vez Verte sufrir Por su adiós Te deseo suerte Nunca me olvide Que es hora de el adiós Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora sufra Y a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tus recuerdos Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si Podré olvidarte Y no sé Si serás feliz Te llevas todo Con tu adiós Cada momento Que vive Viste noches Junto a ti No será más que dolor Lo cierto es Te tiraste de mí Aunque te duele El corazón Pero él es Todo para ti Si es tu destino Al fin Te llevas el resto A Dios Yo no debí enamorarme ¡Gracias!